Saludos a todos. Vamos a comenzar con la primera página del módulo para remediar. El ejercicio número 1 dice cuál de los siguientes conjuntos de números enteros está ordenado de forma descendente. Así que recuerde que la palabra descendente significa que va de mayor a menor. Así que para eso nosotros utilizamos la recta numérica. Recuerde que la recta numérica si la leemos como de costumbre de izquierda a derecha pues está de menor a mayor. Así que no se confunda porque acá hay un 9 no significa que el 9 es mayor que el 7. Si el 9 es negativo está a la izquierda es menor. Así que de menor a mayor izquierda a derecha. De mayor a menor de derecha a izquierda. Entonces tomamos por ejemplo la opción A para ver si está de forma descendente. O sea de mayor a menor. Vamos a marcar cada uno de estos valores en la recta numérica. Así que vamos a marcar el 7. Vamos a marcar el negativo 9. Vamos a marcar el 3. Vamos a marcar el negativo 5. Negativo 1. Y negativo 2. Así que sabemos que la opción A no es la contestación. Correcta. No están los números en forma descendente. Sería de esta forma para que estén en forma descendente. Vamos con el ejercicio número 2. ¿Cuál número con valor absoluto de 7 está localizado a la izquierda del 0 en la recta numérica? Así que si pudiéramos decirlo en otras palabras diríamos que todos estos números su valor absoluto es 7. ¿Dónde está el 7 en la recta numérica? Con relación al 0 se encuentra a la derecha del 0. Y me está preguntando cuál de estos números está localizado a la izquierda del 0. Todos ellos tienen valor absoluto de 7. Ahora, tenemos aquí el negativo 7. Tenemos aquí valor absoluto de negativo 7 que es importante que sepamos que cuál es el resultado de eso. Tenemos el 7 positivo y tenemos valor absoluto de 7 positivo. Así que para estar claro y que no nos confundan estos dos valores, recuerden que valor absoluto es la distancia que hay desde 0 hasta ese número. Así que tanto valor absoluto de negativo 7 como valor absoluto de 7, recuerden que es igual a 7 porque me están preguntando la distancia. Y no importa si yo cuento desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es la distancia que hay desde 0 hasta negativo 7. Y a la derecha igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es la distancia que hay desde 7 hasta el 0. Así que en ambos casos es 7. Así que si usted va a ubicar esos números en la recta numérica, solamente hay uno que va a quedar a la izquierda. En este caso, si yo ubico este número, me quedaría negativo 7, aquí. 7 ya lo tengo marcado acá, al igual que están otras dos alternativas, que está a la derecha, esas tres alternativas. Solamente uno me queda a la izquierda. Dice, un grupo de personas se reunió para recorrer 210 kilómetros en 14 días. Si recorren la misma distancia cada día, ¿cuántos kilómetros recorrerán por día? Así que podemos ver este ejercicio como un ejercicio de tasa unitaria. Me están diciendo que la tasa es 210 kilómetros por 14 días. Esa es la tasa en la que el grupo de personas está recorriendo o recorrió. Así que yo quiero saber la tasa unitaria, que sería entonces un día. Así que esto podemos verlo en un ejercicio como de división o multiplicación. Usted puede ver que para un día, de 14 días a un día, pues nosotros si dividimos entre 14, ¿verdad? 14 entre 14, me da 1. Pues entonces, como son razones equivalentes, ¿verdad? Estas dos razones, recuerde que decimos que es igual. Entonces tendría que también dividir entre 14. Así que 210 dividido entre 14, me va a dar cuántos kilómetros recorrerán por día. Y luego me dice, observa el siguiente patrón numérico. Tenemos 9 negativo 5, 8 negativo 4, 7 negativo 3, 6, espacio en blanco y luego 5. Así que yo, a mí me gustaría que usted lo mirara de la siguiente forma, ¿verdad? Es una forma de hacerlo. Usted podría mirarlo de esta forma. Quizás esto, espero que esto le pueda ayudar. Usted puede buscar la relación que hay entre estos valores. Y de esa forma podemos llegar ahí. Veámonos en la recta numérica. Comenzamos con el 9 por encima, ¿verdad?